Hola jugones, que tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí para continuar este jueguito que es el Conflict Desert Storm 2 Donde tenemos una misión que es super cañón, la verdad es que odio que no podamos ver los vídeos, porque es que habéis visto, es que se quitan rápido, no sé por qué Pero bueno, tenemos el APK este raro, o como cojones se llame Y espero que podamos reventar de una forma flipante Vale, este tío tiene, vale vamos a darle Vale, voy a hacer que este no dispare, porque no quiero disparar Y este, vale ok, pues de momento vamos Vale Pablo, no gastes tantas palas, crack Vale, perfecto, no sé por qué Bradley sufre bastante Ah claro, porque está ahí manejando el tema de la... Lo entiendo, vale Vale, lo hay, hay que encontrar la munición, Pablo Vale, vale, lo único que puede sufrir realmente Es nuestro amigo Bradley, tío Este no tiene miedo, eh Perfectito, eh Amigo por detrás Pantería adelante o al lado Corre, 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 corre Vale, vale Vale, bastante, bastante guay Sí señor Ahora que pasa, tenemos que desembarcar Porque parece que no No hay ninguna otra zona para actuar, ¿no? Tendríamos que desembarcar todos Amigo Foley, te voy a dejar yo aquí, eh Pero más que por... Es que el objetivo es por esa puerta Granada, no, no Sí, granada O menos mal que me he retirado el ojo Vale, eh Nuestro amigo Bradley Se va a quedar aquí Que esto dispara solo, tócate los huevos Que esto dispara automáticamente Venga ya, vámonos Vale, esto está hecho Esto está hecho, que esto dispara solo Pues venga, lo dejamos ahí Salida por ahí No sé, es verde, gente Vale, Foley compañero Ah, vale, que está aquí Foley Ya decía yo, coño Cómo va a disparar esto automáticamente Ya, ya, sí, ya lo sé compañero Ahí está Vamos con esto Perfecto Muy bien Muy bien Para dónde es Porque hay que ir para allá, ¿no? Objetivo destruido Ah, bueno Por aquí yo no he ido, ¿no? Claro, 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 claro Estoy tonto, gente Uy 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 Vale, genial Porque por ahí no se puede Vale, vale, vale Por aquí sí se puede, gente Lo he dicho Porque es por aquí, ¿no? Sí, creo que sí Es que me voy a cagar en la puta Pero tío, de verdad Es que me cago en todo Gracias Pero Pero muy tarde, tío Es que Es que no sé cómo en la vida No sé la vida que tiene esto Pero es que me van a revistar Es que La hemos liado ya Es que no nos tenían que haber dado tanto Me cago en su prima Se quiere subir Vamos a ver Lo que no sé Es por qué no han disparado Al tanque, tío Pero bueno Jolei ¿Eres gilipollas? ¿O qué problema tienes, tío? Eh Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Me estoy cabreando De una forma muy bestia, eh Cambiando cargador Recargando ¡Alto al fuego! Vamos a ver Venid todos guiados ¿Vale? Y Bradley Campeón Tú quiero que sí Este con el fuego a discreción O sea Que nos han atacado por delante Y por detrás Flipalo Míralo Vale Bien, Pablo Bien No me lo creo O sea Sí que me lo creo Pero bueno Ay, sí Si es que lo estoy haciendo fatal Lo estoy haciendo maldita Lo estoy haciendo maldita Vamos a curarte Y vamos A Utilizar esto A ver si por aquí Hay Más RPG ¿No? Porque el nota este tenía RPG Míralo Aquí hay algo ya Vale Si señor Lo ve Ha merecido la pena Ha merecido La pena Mantener posición Conmigo Conmigo A ver A ver ahora Te acabo de ver Crack Crack Ahí hay otro Sí Va a hacer un poquito de ruido ¿No? No Vale Esto hecho Y por aquí entonces Vale, vale, vale Vale Ojito Aquí a lo mejor Tendremos que abrir una puerta O algo Por aquí compañero A ver Esto lo podríamos hacer A sigilo Pero bueno De sigilo nada ¿No? Lol Vale Eso he hecho Connors ha muerto El muy pringado Tío ¿Será pringado Colegas? ¿Será pringado No? Lo siguiente A ver compañero Foley Que sígueme Ando O sea Hemos venido aquí Para nada Realmente ¿Por qué ha muerto Este tío? Vamos a quedarnos aquí Y vamos a continuar Con Connors Que no sé muy bien ¿Por qué ha muerto? Bueno Así somos Vamos muy locamente Por la vida Todavía no muerto Vale Bien 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 Vámonos La ratilla La ratilla Ojo ven Que por ahí hay otro Como le había aparecido De momento Si nos mantenemos En esta zona Yo creo que tendríamos Toda la ventaja Mora ya Mora ya hombre Por Dios Ha muerto Y foley También Sois inútiles O que pasa Tío Coño Todo el rato Muriendo Bronco ¿Dónde está ¿Dónde está ¿Dónde está Jules? ¿Tú? ¿Tú eres este? Sí Tú eres este Tú eres el pringaito ¿Cómo no? A ver compañeros Ahí está Empatamos Y vamos Ojo ¿Qué cojones? Vale Eso está hecho Y por aquí hay algo Es que no sé si por aquí hay algo Tío A ver Me están disparando a mí Me cago en la puta Coño ¿Qué hace ese tío ahí? Se supone que ya estaba muerto ¿Qué cojones? ¿Dónde está? ¿Dónde está ahora? ¿Qué coño? Tío De verdad Yo lo Puto flipo Ah O era ese de allí Si era ese de allí Nada No me quejo Pero ¿Nada dónde? ¿Nada dónde tío? Es que de verdad Me están rayando De una forma Increíble Apenas tengo Madre mía Chaval Vamos a ver ¿Tú qué tienes aquí? Tú tienes 10 Amigo Comparte un poquito ¿No? Digo yo Vale Esto ya es otra cosa Vale A ver Yo todavía Yo callado ya Hombre Con el azul amul Ese tío Yo lo que quiero saber Es Primero Connors Compañero Nada Que me revienta A ver Connors Como te digo Vete para allá A ver ¿Qué pasa? Yo me voy a curar Pero ya Tío Si no me van a reventar Cojones Cojones Muy bien Vale Vale Guay 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 Tenemos Unas cuantas cositas Así que vamos a aprovechar bien Ambos sabemos que ha disparado Por disparar el tanque De los cojones Porque no me había visto Vamos por favor Vamos por favor Tomar por culo el tanque Vale Vamos a ver Tío Me está tocando las pelotas Todo el mundo Entre que me estoy equivocando Con los malditos controles Entre que yo lo escucho Súper fuerte Y espero que no No se esté escuchando ahora Por una extraña razón El juego súper fuerte Y mi voz O al contrario No lo sé Ay coño Que estás aquí Que te pisa y todo Está aquí Te va a curar al contrario Silencio ya Puto Vale Ah que Jones ahora ha muerto Tío Pero por qué Cada vez que dejo A un personaje Mueren todos Tío De verdad Venga A cagar ya Campeón Aquí habrá Que plantar C4 Muy bien Pues Estupendo todo Vamos a ir con Conos ahora ¿Y para dónde? Pues para acá Para curar a Para curar a Y tengo una Para curar al Al mierda De Jones Son todos unos Inútiles Tío De verdad Es que no sé Ni cómo ha muerto O sea Tiene buenas armas Y tal Y eres tan pringado Que mueres Que mueres Anda Ven para acá Jones De los cojones Aquí A plantar el C4 Y por aquí tenemos RPG Vale Más curitas Y ya estaría Guay Venga Compañero Ay señor C4 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 A pillar todo esto Vale Pues Ya estaría ¿No? Vale Conos ¿Cómo va? Conos Vale Ok 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 Pues vamos a hacer Que se venga Foley Tío Vale Jones Compañero Y Foley Compañero Venga Uno a cagar Y ya estaría ¿No? Vale Jones Ya puedes tú Reventar Eso Perfecto Ahora mismo El que más seguridad Me da Es Foley Tío La verdad La peña ¿Eh? ¿Dónde está la peña? Chaval Vale Ahora tenemos que ir Al norte ¿Cómo que al norte? Bueno Al sur realmente ¿Cómo que al sur? ¿Cómo que para allá? Hay que ir Me estoy empezando A mosquear mucho ¿Cómo que al sur? Eh Foley Compañero Que Foley Ha muerto Tío Es que Lo veis ¿No? Dejo a alguien Y lo matan Tío Dejo a alguien Y lo matan Me cago en la puta Hostia ya A que no tengo curas Muy bien ¿Dónde está el loco Del ca... De verdad Me estáis tocando Las putas Pelotas Muy fuerte Muy fuerte ¿Cómo coño Te matan? Tienes una buena arma Tío ¿Cómo cojones Te matan? ¿Tronco? ¿Cómo tío? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué coño ahora pasa? Joder Qué susto A John Lo voy a dejar ahí Tío No sé Si hay que ir Por aquí O no Pero lo único Que sé Es que yo lo sé Eh Foley Campeón Quítate de medio Tío De verdad De verdad De verdad Sois muy inútiles Cámbiate al francotirador Para reventar al mierda Este tío En toda la mano Bien Gracias Conor No serás tú Aquí El crack Vale Objetivo destruido Vale 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 Objetivo destruido Ojo Ojo Cuidado Cuidado Vale Ojo Cuidado Yo tengo RPG Tengo Vale Voy a intentar Lanzárselo Eh ¿Cómo? O sea No he tirado el segundo ¿Qué me estás container Tío? Vamos a ver Que me cabreo No me jodas Tronco Dejate salir ya Hostia ¿Qué? Pero Ah Que hay un Un flipao Hay un puto flipao Tócate los huevos Que hay un puto flipao Que no tiene otro nombre Que está por ahí Tocando las pelotas Tío Con un puto RPG El puto kamikaze Quillo Para matarnos Chaval Que no saben Qué coño hacer Y como yo no me doy cuenta Pues toma Muerte Porque bueno Vale Me da igual Que me disparen un poquito Me curo Y ya está Vale Creía que era el loco Del RPG Tío Me voy a aprovechar Para pillar un poquito Más de vida Que siempre está bien Al menos tenemos Un Bradley Cubriendo Y esas cosas Tío Vale Vale Cuidadito Cuidadito Vamos con Connor Vale Bien Muerto ¿Qué tal si? Ay señor Vamos a ver compañero Te voy a dar yo a ti esto Que no lo voy a utilizar mucho Y tú A cambio Pues me vas a dar A mí no Quizás a Connor Mejor Eh No me lo creo No me lo puto creo De verdad tío De verdad ¿Qué coño pasa? ¿Qué coño pasa? Basta ya Hostia de joderme ¿Dónde? ¿Dónde ha sido? ¿Quién ha sido tío? Infantería adelante Me tenéis hasta los putos huevos Hostia Vamos a ver Muérete ya Puto Gracias Y ahora Aquí ¿Quién coño es el puto loco Que me ha pegado Otro vaso caso Tío Y me ha matado a todos Porque de verdad tío Es que a ver Los flipos más A ver Los malditos Flipos más Vamos a ver Qué tenemos Ahí arriba ¿Qué coño? ¿De dónde salen? ¿De dónde salen Esta peña tío? ¿De dónde sale esta peña? ¿De dónde salís? Puto ¿Eso qué es? ¿Eso es algo? No, no A ver Una cosa azul Vale Muy bien Muy bien Por ahí ¿Cómo no? Por detrás Por detrás Tras Tras No paran No paran Debe reventar ¿Para quién? Ah, uno por ahí Que Connors Pues no No quiere cargárselo No quiere No quiere ¿Qué? Muere asqueroso Hijo de la gran Chingada tío Coño Gira Súper enfadado Vale Vale ¿Qué pasa ahora? Vale Lo bueno Vale Aquí no hay nadie ¿No? Muy bien Aquí está todo guay Etcétera Siguen saliendo de ahí Yo es que eso Eso me raya muchísimo Tío Pero bueno Vamos a llevarnos A todos Vamos a ver Vamos a ver Tío, de verdad De verdad De verdad Ahora habéis salido aquí Por arte de magia Tío Por arte de magia Tío Por arte de puta magia Colegas Por arte de puta magia Gente Venga Venga Vamos con Foley Que por cierto Se puede curar Vale De momento Vamos Bien Me voy a llevar a Me voy a llevar a Connors Joder Así Me rayo con los controles Un poquito Gente Vale Porque hay que ir para allá Objetivo destruido Hablando de objetivos Vamos a ver Destruir Tenemos que destruir Esta cosa de aquí Vale Pues vamos a ir Con Vale Vamos a ir entonces Con el bueno de Jones Para allá Tío Yo que sí Hay que destruir Esto hay que destruirlo Pero si esto ya lo Es que me estoy rayando Mucho Tío Me estoy rayando mucho Yo estoy aquí Y hay que destruir esto Ah vale Pues tenemos que pasar Por aquí entonces ¿No? O sea Vamos bien ¿No? O sea Ahora mismo Estoy apuntando Al lado contrario O sea Hay que ir Hacia allí Si no me equivoco ¿No? No O sea Hay que ir hacia allí Donde está la peña Donde está Mis compañeros Joder Pues entonces Está todo bien Porque me pone ahí Un circulito Todo raro Tío Con un circulito Todo raro Gente Tío Tío de verdad Me estoy rayando Muchísimo A ver Ahí hay una puerta Me lo parece a mí A lo mejor Tenemos que entrar Por otro sitio Tío O a lo mejor Esto se abre Cosa que dudo Pues no lo sé Tío No lo sé No lo sé Pero me estoy rayando Bien Bien mucho Tío Entre que Bradley No se calla la puta boca Y me Está perturbando Pero por ahí Hemos dicho que no Es que no lo sé Es que no hay otra No hay otra zona Por ahí no se podía bajar No A no ser Que haya que destruir Algo desde aquí Porque tengamos Ángulo O algo así Tío O sea Eso es lo que habrá Que destruir No Pero como lo destruimos Con un vaso Caso Me la juego O va a ser Que no Objetivo destruido No entiendo Una mierda De verdad No entiendo Una mierda Tío No sé Voy a tener que buscar Una guía O algo O espérate Que a lo mejor Se puede ir por aquí Atrás ¿No? Entonces 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 Tío Voy a buscar Una guía Gente Vamos a ver Me cago en todo Lo cagable Tío Es que flipante No lo siguiente Vale Resulta Y para ello Voy a hacer que vengan Todos conmigo Menos Menos Nadie Porque yo no sé Bueno yo no sé Puede ir para abajo Pero El caso Es que resulta ¿Vale? Resulta Que lo que hay que hacer Es cargarse Unas cosillas Con el detector Este extraño Que tiene Que tiene Bradley El maldito Bradley La Bradley Compañero A ver Por ahí había algo ¿No? Si no me equivoco Si Aquí había uno Esta cosa Me la tengo que cargar Por lo tanto Bradley Compañero Vale Por ahí va Ahí está Ya Bradley Perfecto Pues ahora Con esto Con el detector El designador Por láser Lol Se supone Que era así Lo he visto En la guía Tío O sea Se supone Que era así No me No me toqué Los huevos Más de lo que Ya no Ya has tocado Bueno Voy a avanzar un poquito A lo mejor Es que estoy Demasiado lejos Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a llamar a Bradley Para que se venga para acá A ver si este Si que lo puede destruir A lo mejor Mirando aquí En vez de ahí Igual es eso Igual hay que encontrar Una posición diferente ¿No? Igual Vamos a ver Aquí está ya ¿No? Vale A partir de aquí Sí Me he perdido El destrozo Pero bueno Que A esta altura Ya Es que me da Prácticamente igual Vale Eso entonces Lo tengo que cargar De alguna manera Y la pregunta es ¿Cómo me lo cargo? Porque eso Por ahí dentro No se ve Así que No sabría yo ¿Cómo cargármelo? Pero bueno 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 equipo Bueno Madre mía Tío Supongo que lo de las estrellas De las armas Es que revientan más ¿No? Imagino A ver A ver A ver A ver A ver A ver Por cierto Esta creo que es La última misión ¿Eh? Del juego Creo Que la verdad Es bastante épica Manejando nosotros Un tanque También es verdad Que lo hemos hecho fatal Pero Dentro que cabe Vale Por ahí No se puede ir Vale Por aquí voy a dejar Por ejemplo A Conos Sí Lo voy a dejar ahí Y a Foley Lo voy a dejar también Por aquí Tío Vibrarle que se venga conmigo O incluso Mira Incluso Yo me voy a quedar aquí Vibrarle que se vaya solito Vale Ahí tenemos La mierda de esa ¿Podré darle desde aquí? Ah no Eso no es Vale Imagino que estará en esta Vale Ahí está Ahí está Está en esa parte Ok Está en esa parte De ahí Vale O puedo ir por ahí O puedo ir por aquí Pero esto Aquí ya fuimos Porque nos teníamos que cargar Un Volar el tema este Y lo volamos O sea Que Me hubiese sentido bien Vale Tendré que seguir girando Un poquito más ¿Qué coño? ¿Se dispara aquí tío? Eh Foley compañero Mira Me están asustando Bradley compañero Ahora me asusta esto a mí Vamos a ver Que no quiero cachondeo No quiero cachondeo Que estoy En la otra punta Vale Creo que va a ser por aquí Gente Por estas escaleras Por aquí es Tío Agachad las cabezas Chicos Va a llover fuego Vámonos Objetivo cumplido Muy bien Pues Vení todos conmigando Aquí hay un tanque ¿No? Me parece A mí Aquí hay un tanque Muy bien Un blindal Delante Ojo 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 Objetivo destruido Nos acercamos al punto de evacuación Alfa 1 Llegada en 5 minutos Tomar por culo Tomar por culo Todos Punto de llegada Lodge No me lo creo Tío Basta ya Hombre De matarme Puedes disparar A los demás No solo Al que estoy Controlando Siempre Venga Tomar por culo Todos Objetivo destruido ¿Qué tal Si matamos Un poquito Bien 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 ¿A dónde Hay que ir? Aquí creo Que hay que ir O vámonos Esta gente Estaba aquí Escondida Lol Van a venir Más tanques O sea O sea ¿Qué tenemos que hacer ahora? Objetivos Encontrarse con Pero si estoy en el sitio A ver Intuyo que el tanque No habrá que moverlo Para acá ¿No? Digo yo Ojo 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 Ahí está Son nuestros ¿No? Son nuestros Porque si no No tiene sentido Lo encontrar Vale Vale Vamos a despejar La zona Compañero Que no quiero que No te la hagas Pasó Sí señor Por fin Tío Míralo Con su turbulencia Y todo ¿Ya está? Estupendo Misión cumplida Misión cumplidita Sí señor Por fin Nivel de experiencia 10 10 10 10 Todo 10 Vale Aquí tenemos también El tema de las Estadísticas Perfecto Pues Guardamos Guardamos Perfil guardado ¿Por qué? Porque ya no hay más Ya no hay más Acabamos de terminar Tío Lo malo que no hay ningún Vídeo Ni nada Tío Yo recuerdo que había vídeos Qué putada Pero bueno A ver El juego está muy bien Lo que pasa que Entre que los controles Son raros Que llevaba tiempo Sin jugar Que me he echado Como 5 partes A seguida Porque desde las 11 Hasta las 3 Van 4 horas Vale 4 horas Que está jugando 4 horas ¿Para qué? Para hacer 5 misiones Creo que han sido O sea Son muchísimas horas Con lo cual Significa que Que ha habido niveles Momentos de frustración Máxima Y bueno Eso igual Hay partes Que no habéis visto Porque he tenido que Repetir el vídeo Como 3 veces En algún capítulo Pero es que Ha sido demencial En fin Muchísimas gracias Por ver el vídeo Muchísimas gracias A todos los que han llegado Hasta aquí Y haber visto la serie Completita El juego Como digo Me gusta LOL Ah vale Digo Ostras chaval Que sale algo mejor Un vídeo así Épico Del final Pero no Esto es una Un trailer Del juego Que la verdad Mola bastante ¿No? Fijaos Eso Todo eso Lo hemos hecho Nosotros Más o menos Y eso también La verdad Es que Es súper épico Y esta parte Es la más épica Para mi gusto El de acorralado Tío Ese mola muchísimo Lo que ya te digo yo Es que Esto En máxima dificultad Guau Tiene que ser Un dolor De muelas Que flipas Pero es que Es súper épico Realmente El trailer Y todo Guau Loquísimo Es que Es que Estoy viendo Ahora mismo Y Solo recuerdo De hace nada Porque todo esto Lo hemos hecho Hace nada Entre otras Esta es la última misión Guau Tío La verdad Es que Mola muchísimo En fin Lo dicho Que espero Que os haya gustado La serie Muchas gracias Por verla Un saludo Y hasta más ver Adiós